Hubieron 345 carpetas de investigación judicializadas, 680 personas vinculadas a proceso, 422 sentencias condenatorias, 562 personas sentenciadas, 332 órdenes de aprehensión, 251 cateos y 19 inmuebles asegurados. Dentro de lo que son los procedimientos administrativos de la Secretaría de la Función Pública, 53 denuncias recibidas, ocho expedientes en trámite y cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados. En cuanto a la Unidad de Inteligencia Financiera, hubo 20 casos de lavados de dinero, 240 personas bloqueadas, 811 cuentas bloqueadas, 466 millones de pesos y 28 mil dólares montos bloqueados, 21 denuncias presentadas ante la Fiscalía General por lavado de dinero y 36 vistas presentadas ante autoridades administrativas por defraudación fiscal. En cuanto a la Profeco, hubieron tres millones de pesos en aplicación de multas.